Si me ven y chen el grito pa' todos, soy el carlitos gordo, arcio gordo toy En el video del día de hoy, como ya vieron, aquí ya estamos con el M. Martínez, con el Pulpo Aguiar, con el Varela Y con el Chef Calvícies, bueno, el Chef Pelillo, vamos a decir Chef Pelillo No, 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 quiero que vea a la gente, ¿no? Ah, mierga pelones, ya salió pelo, ¿no? Si, si, ya salió, ya salió pelo Pero aquí en las cosas de pedo ya me gustó Si, el Chef Calvícies ya te quedó, amigo Compré un cartón de caldea, dice, antes no lo usaba, pero ahora... Ahora compra por cartón huevero, dice Los cartones, la cartera ya va más chiquita, porque ahora tengo que comprar caleta, ahí después Si, y champú, güey Siempre tienes que echar la calvicie, de todas maneras Ah, con eso, con eso Ya, como les digo, estamos aquí con los boxeadores porque mañana es el gran debut de los plebes Ya van a pelear mañana, si Dios quiere Viernes 13 de Octubre, ahorita estamos a jueves, es el pesaje Aquí, pues, como pueden ver, hay muchos boxeadores, todos los que van a participar, vienen al pesaje Que lo cheque el doctor y todo el rollo Y, pues, aquí lo voy a compartir con los plebes, está empezando, cuando vamos a botanear No, hasta mañana Ah, pues, yo no sé No, hasta mañana, después de la pelea, capaz de desplotar el estómago a la verga Pues, ahí se van a dejar la plebada ¿Vas a boxear tú o qué? ¿Qué rollo? Ey, yo ya me pesé y el peso exacto, ¿más estás tú? Ya dio el peso No, pero seguro a ti te llegan a meter al centro si llegaba a los 130, ¿no? 128, me iban a meter al centro por comer mucho, pero no llegué a los 130 Bueno, si llegué, pero el viejo me lo perdonó Pero ya si llega otra vez, pelón, voy para el centro No, pero, oye, bueno, estábamos activados meses antes Sí, sí, no, pero no vamos a volver a activar Pero, yo ya medio, medio me activé Pues, y me falta... Pero el lunes, hay cuenta, la semana que entran los plebes van a tener descanso una semanita Ah, pues, ¿y me voy a pegar con ellos? Ahí también vamos a descansar nosotros, hasta la otra, pues Ah, pues, con eso yo quería empezar esta, pero hasta la otra No, yo también quería, pues, pero como los plebes no van a ir tampoco, hasta la otra Yo no tengo nervioso, Martínez, güey Mi pregunta es si el Chemo irá a dar el peso, güey Ya lo di Y le dije ayer, comparte unas cruzas nuevas, porque no te quiero con las rotas allá cuando te peses Yo le dije A ver, oye, son unos chingos boxeadores los que van a estar aquí Mira, viene llegando otro ya Revolante, Martínez El que viene en peso, dice ¿Yo? Ya viene en peso desde que nací ¿Ya lo diste, Lick? ¿Y tú? Eh, yo ya lo di exacto, ni un gramo me pasé Me gustaría que lo mandárselo ayer ¿Cómo, cómo? Me gustaría que lo mandárselo ayer a que se hiciera A ver, que sople, que sople Diga Chemo, ¿qué Chemo te va a decir? Dime, escuta Un lavado anal ¿Y eso, hombre? ¿Lo vas a usar o qué? No puedes dar el peso, porque esa madre va a caer 3 kilos Ahí está la clave Oye Es el plan Z, pues eso Oye, y si lo miro más chupadones, como que si lo hizo No, es que 5 o 8 No, la creo que va a caer en ticlo ¿Qué? La gente va a caer en ticlo ¿Qué? ¿La gente va a caer en ticlo? ¿Se mira concentrado, perdón, güey? Se ve serio, se ve serio Sí, sí, se mira, dirá Es como el que sabe lo que está diciendo Sí, 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 sí Ah, no, aquí está, perdón Es que no está en ticlo Es que no está en ticlo Yo quiero grabar Pero dice Ya con medida ahí en caliente Yo voy a grabar para que pague ¿No me trajiste el dono? Con eso, con eso Yo no te traje el dono Oye, démele el mando mejor Ah, no, pues ahí le voy a pagar a ella Quiero probar ahí está el pulpo dando el peso, güey, jurene Y ahí viene el pulpo a guiar En el win, en el win, si Dios quiere Así nomás Si Dios quiere muy pronto, ¿qué va? Ahí va el contrincante Lo bueno es que hay dos, hay dos futuros pues Tal Juan y tal pulpo Los dos nos tienen que llevar pues Pero si no es uno, es otro de perdida Ah, perro El pulpo, le va a tirar la loba Le va a tirar la loba del pulpo y le voy a echar, guacho Ajá, bien salsa machín Ahorita vas a ver como mañana te voy a aterrizar de un vergazón, güey La neta, güey, ando bien loco y te voy a aterrizar de un vergazón, güey La neta, güey, ando bien loco y te voy a aterrizar de un vergazón, güey No, pues si vengo bien entrenado yo también, güey, no Pues mañana vas a guachar, qué pedo de la verga ¿Qué hay, Ily? ¿Qué hay? Un ceballito de ahí para abajo, un gancho de ahí ¿Cómo, cómo? Un gancho de ahí para abajo ¿Quién? Ah, como mira el cuadro, pues ¿Eh? Ah, como mira el cuadro tú ¡Ese, Martínez! ¡Todo, amigo! No, ahí anda, ya anda, mira Luciendo el pectoral Ya está el rival del chaval, miren Del M.M. Martínez No, no, pero ahorita lo voy a arreglar cuando se pongan acá tirando la loba Pues no, que todo se ve como te voy a reventar los cicos Ah, sí, pues mañana también te voy a tumbar, ¿ah, cierto? Bueno, ¿qué hay? A ver, te van a ver si lo voy a compartir, de cara a cara, pues Ahí está el M.M. Martínez, mira Ahí va a tirar a la loba Ahí está, eh Ah, 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 ah Me han dicho que eres el M.M. Simón, güey, no es impreparado y tú Ah, pues mañana vas a ver que la roza la cadena el perro, la verdad Ah, fierro, pues No hay que hablar, mañana nos checamos Ahí va el M.M. bien decidido con el pelón, eh Calvus Klein Aquí anda la plebada de la nera todas rayadas Regalo a firmar Paul, a Maybel, Gordo Arce Mira, andan todos rayados Mira, mira los Gordo Arce, el viejo Paul Así nomás Eso sí, mañana va a ser un reportadero de plebés Uno expulsado, el otro en la dirección El otro reprobado Pero eso sí, van a andar con las playeras todas rayadas Hasta el Ches Calvice anda rayándole ¿Este va a regalar tortillas, no? ¿Eh? Yo voy a regalar los lavados y este va a regalar tortillas Oye, se van a llevar una despensa ¿Y las pizzas? ¿Y las pizzas? ¿Y pizzas también? ¿Se llevaron una despensa con esa firma? ¿Con eso te van a dar pizza? Ah, pizza cabrera Uh, pura calidad, mi hijo, te la sabes Mi gente, pues aquí es otro día Ayer ya vieron que anduve en el pesaje de los plebés y eso Pero ya no les pueden seguir grabando eso porque La neta, la neta, me fui al rancho a un funeral Y eso obviamente no se los iba a grabar Pero pues, ya volvía Ayer mismo fui y vine Ya que andamos Y miren donde ando Aquí en Tapetes TSM, miren Con mis camaradas nos trajimos La poderosona la Cherokee Por fin la vamos a A montar un ratito Porque aquí va a pasar mi compa Chore Audio No crean que va muy No la voy a traer mucho Pero miren Como la ven ahora por dentro, miren Con estos asientos nuevos que le hicieron aquí con mi compa El volante ya ven que estaba todo mochumeado, todo comido Miren como me lo dejaron Nuevecito Así que Si tienes tú un boch Un carro que tenga, que tenga el volante conmigo Así ya sea nuevo, no hay pedo Aquí te dejan con mi compa, miren Como dos mil 23 El cielo también, miren como lo dejaron Algo bien Nuevecito El foco este ya ven que estaba caidón Mi compa aquí también le hizo como un detallito automotriz Ahí lo arregló Las viseras también, miren Nuevecito todo Y también por atrás Le puso un tapetito de cajuela Chilo ¿Está cerrado, compa? Le puso un tapete de cajuela chilo ¿Qué? El asiento de atrás también miren como me lo dejó el viejo ¿Eh? Algo elegantes Y aquí está el tapetito que les digo, miren Tapete de cajuela Pero si le quiere echar cosas pesadas, fierro o algo así Que no se te maltrate la alfombra Puede estar este maltratado o nada Porque es carro viejo Pero los carros nuevecitos También le hace hasta 2023, compa Miren los estados que le sube ahí Vaya, todos los carros Todos los carros, todos los carros Ya sea, año 90, 2020, décimo algo Tiene pedo, firma Pues ya vieron el trabajo de aquí De mis camaradas de tapete de TCM, mi gente Así que cualquier carro que quieran restaurarlo Ponen el forro de asiento Que tenga amareado el cielo Que tenga amareado el volante comidito Pues ya miran ustedes el trabajo que hacen Cien por ciento recomendado En la raña Que me hicieron Ah, también personalizado Miren En la raña me lo hizo personalizado Este también, se me olvidaba Mostrarla, miren Si tú quieres que diga fulano y fulano Lo que tú quieras que diga Él te lo hace en caliente Así que, ya se la sabe Y plebada Ya recogí la pedrosa Ahí con mis compas de los tapetes Como vieron Y vine a un mandadito Aquí al banco Ando solo ahora Me iba a traer al MM Martínez Pero Como ya es el día de la pelea Pero hoy es viernes 13 de octubre No quise que Entiendes, se estrenan las cosas Cualquier cosita Lo que sea Andaba conmigo Se acuerda que no se tropezó Y no hombre Dios guarda ¿Para qué? Quédate en tu casa mejor Y reposando Porque Ahora tienen que ganar Si Dios quiere El pulpo de guiar Y el MM Martínez plebada Aquí me dirijo ahora sí Con mi compas de Chorio Audio Creo que me va a recoger el Casey ahí Y ahorita nos va a mostrar qué rollo Aquí dejamos lista la perrona Con mis camaradas De Chorio Audio Miren mi gente Aquí le dejamos Mi compa dice que Ahí va a checar Que va a quedar Algo bien Así como el de la cierrona Aquí viene llegando también el Casey Vienes enojado hijo ¿Qué traes? Niña está tan malo ¿Traes un chingo de hambre? Uy yo también ¿Vas a pegar el golpe? Lo vamos a pegar Y como les digo ¿Qué opinas tú de los bochadores? Les venía diciendo a la gente Que debe ser el gran debut de los plebes Si Dios quiere Vamos a darle con la mano en alto Así es si Dios quiere Vamos a ver Bueno pues hay que arrancarnos A botanear como les digo Aquí quedó la troca con mis compas De Chorio Audio Ya que la dejen Como la dejen Se la voy a mostrar Estaban así a la verdad Y aquí es otro día mi gente Es la continuación Pues de este mismo video ¿Verdad? Pero pues ya tenía días Que no lo había continuado Y vamos a continuar Con esta bestia Que están mirando aquí Miren Ufff Esta es una bestia indomable Te la quedas viendo con cara de enamorado Yo no veo como es cuadrado wey Es el problema pues Te mira más Diferente de este lado Que aquí ¿Por qué? Eso es lo que vamos a arreglar Esos son los detalles Que vamos a arreglar Mira la bien Le voy a dar un repasón De la poderosa de esto Miren O sea tiene bastantes detalles Como este nuevo de la puerta pues Mi papá así la tenía igualito Así como está Y con la almendra esa Se le fue, se le fue, se le fue Y la puerta se... Vale a madre Mira como está por acá Gordoarse el sello Rayada Rayada Descuidada Abandonada Como una muñeca vieja de ropero Miren Toys Los Toys siguen rifando Le duele a quien le duele a la verga Ufff Ranger La pizza casera Super snake Y Aquí va para con el Doctor La vamos a llevar Con mi compa Gil Tacomas De Tacomas Allí a un taller que tiene Me dijo que me la va a dejar Como 2023 Como de vitrina Me dijo Pues yo la quiero bonita Le dije Más que bonita la vamos a dejar Dijo Podemos a ver si es cierto Ustedes lo van a ver aquí Aquí se la voy a llevar Y en los videos que andemos grabando Con Martínez Con Kevin Con la plebada De vez en cuando Les voy a dejar Unas tomas del proceso De como va yendo Así que Vámonos para allá Que nos están esperando Vamos a ir a ver también La otra rabia que tenemos allá Con mi compa de Chore Audio Vamos a ver como va el avance Como se encuentra Y va a ser un día de puras rabias De puras lástimas Pero pues No hay más Martínez Hay que irnos Mira el anticomito que tiene aquí mi compa Gil La cosa Y pues esta bestia que le llegó aquí Uff Fue la que le va a dar vista al taller eh Aquí vamos Con el viejo al taller Algo bien Ahorita la van a meter para allá la plebada Aquí le voy a entregar las llaves El viejo no está Otro taller que tiene Para allá para Para el frente de la Budeburrera Para los que están Son de aquí de Culeacaña Van a saber cómo está el rollo Dónde es Pero los que no pues para que sepan Aquí Voy a quitar las llaves a la poderosa Y Las voy a dejar aquí porque Aquí va a ser su nueva casa Quién sabe si por un mes Dos meses Tres meses Pero esperemos que sea pronto Martínez Porque esta bestia tiene que andar circulando en las calles Yo me imagino que nunca le han traído un aparato como este al señor Exactamente Yo sé que va a estar emocionado Conmocionado O sea Es una emoción muy fuerte pues Así que aquí le vamos a dejar Y nos vamos a arrancar A sacarme punta Miren A la barbería Y después con mi compa Choreado Barba y pelo nada más Como que si te rasura los huevos wey Los brazos Llegamos aquí a la barbería con mi compa y dice Oye Eh No, no, no Todavía no hay un proceso que dijiste Barba y corte le dije yo Oye, no dice Indiscreción Dice aprovechando que está ahorita solo Dice Nos echas en el brazo los huevos Dice ¿Qué pasó wey? ¿Qué va a decir la gente de ti Juan aquí? Los brazos Ah Los huevos te entendí Ahora la van a conflaquear con los brazos Como tú le dijiste Los huevos a los brazos dijo Los huevos dijo Ahí está Ahí está Para que lo vayan conociendo De tímido no tiene nada este Martínez Así que aquí nos andamos sacando un poquito de punta pleva Para vernos Chico guapo hija del pollo Aquí Viene más aguitado que un cagado el Juan Pero plevada fíjense lo que más me sorprendió Aquí venimos saliendo de Arizona Barbie con mi camarada Primero me sorprendió a que el Juan le dijo Oigan no habrá chance que me resuelve los huevos Y sentando en confianza Dice todavía O sea educadamente le dijo pues Entrando en confianza en la chanza que me resuelve los huevos Lo que me sorprende que mi compa le dice Sí pero eso lo hago en el cuartito de allá Le dice Mira así trae la sonrisa el Juan De oreja a oreja Se pone nervioso el voto ¿Qué palabra puede decir la gente ya que Gracias a Dios los santos ya eres un bolsador profesional Alguien de bien Que salió con esas cosas Pues te arrepientes No te arrepientes No vienes que yo le dije al vato No es verdad Es puro cotarraya Se la saben como soy Aquí venimos saliendo de la barbería Vamos rumbo para el sonido de la placosa A ver como que avance lleva Me siento desesperado ya para montarle Cuando Cuando usted ya vieron cuando no estaba en el mecánico Estaba en el carrocero Estaba aquí a la derecha por favor A la derecha Ya te la sabes Ya te la sabes Ah vas a la farmacia Si Cuando Cuando no estaba la Traes un traficálico Como le digo mi gente Cuando no estaba en el carrocero Estaba en el taller mecánico Cuando no estaba en el mecánico Estaba en otro lado Y ahora estaba en el sonido El chiste es que no me he podido montar Y grabarles videos de acción Videos perros en ella Que si usted quiere Seguiendo el sonido Se van a venir videos Algo bien Y aquí venimos llegando con mis camaradas De hecho le hago duplo a Aquí está la perrona en cirugía Vamos Ahorita lo voy a mostrar Como la tienen Como está la poderosa La platón blaga Nomás de mirarlo así Me emocioné El Juan Soltó la Soltó una sonrisa primero que yo Miren Miren Ahí está el cajón son ya Un poquito de los avances Cableado Acá Me la tienen desmanteladísima Por acá Así está En estas Circunstancias Encuentra ahorita la perrona Por acá Pues no sé que le están haciendo Pues para conectar el cableado Y todo ese rollo Pero ahí va Ahí va el avance de la De la poderosa Aquí están las bocinas que le quitaron Miren Esta le quitaron Ahí está el asientón Y tiene un chingo Dejarle mi compa aquí porque Por algo será Por algo será Porque chamea el machín ¿Cómo la ves Martínez? Tiene que quedar algo bien Tiene que quedar algo bien Ya ves que la cerrona quedó machín Y me escumben Toda la que se está entera Los vidrios Todo Todo, todo, todo Que parezca una la vara Por Tiene que cajuelas que parecen licuadoras Que le pegue el porta placa Por A cielo Aquí arriba también le va a decir Que le hagan un hoyo Porque ahí lleva bocinas Pero cuando mi compa le puso al cielo Pues lo puso parejo Pero aquí nomás se le raja Y aquí van dos bocinas Que se salga la hamburguesa Que se salga la hamburguesa Para el corazón Ah ¿Vale? Cuenta la gente tu dolor A ver que te pasa ¿Qué sientes? Me duele el corazón Y me ve todo esto Inyección En mi pecho El pecho y el corazón ¿A poco? Ya llegamos con el doctor ¿Qué le dijo el doctor? No, pues antes de entrar Antes de llegar al doctor Yo le había dicho Que hay inyecciones Inyecciones No, vale, no Llegamos al consultorio Vale Pastillas Mejor Ya la miró muy en serio Pues y quiso llorar Hasta cuando entramos al consultorio Entró con los ojos rojos Y le dice Mira ahí se tiene los ojos irritados Rojos O fuma marihuana Dice No fuma marihuana Le dije No fuma Pero allá afuera Como que quería llorar Pero de todas maneras Es que si tiene la cara de medio loco Imagínatelo Yo con ojos rojos Oye, eso vale verga Ya lo apunté en la secundaria ¿Vale? ¿A la secu? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El lunes Ah, y se lo aceptaron Sí, sí El nenuco va en su salón Ah, ¿tú también nenuco? Sí Me metí a hacerlo otra vez Ahí en la buce Ah Firmando a la buce Y me dijo en secundaria Aquí le dije que sí Ahí va a empezar a ir el lunes A esa secundaria ¿A qué hora se entrego el lunes? A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Y sale a las 3 de la tarde ¿Es por mí o no? Sí, voy por ti wey Sí Yo los voy a ir a dejar La mañana Y tú vas por ahí Simón, ¿tá bien? ¿Iba así con morritas? Sí Pero como voy a ir a comprarte la mochila La mochila Ah bueno, con eso El Juan está contentísimo que el pollo va a estudiar y dice que le va a decir los requisitos que ocupa llevar Mañana le vamos a anunciar a ver si nos metemos una beca ¿Una beca? Como estudiante pues Sí, sí, sí Te digo que ocupo el cardech Un acta de nacimiento Un momento Tu credencial Ajá Dos fotos tamaño infantil Dos fotos Dos fotos que te lo hayan tomado fotos chiquitas Yo tengo Yo tengo ninguno Ah la credencial yo la tengo, Simón vale Ah ¿Qué más ocupa? Y un recibo de la luz El lápiz wey Lápiz y mochila Lápiz y mochila Hojas blancas Todos los útiles Todos El dildo doble cabeza ¿En qué materia lo voy a llevar? Otro papá Aquí estamos botaneando en el rancho plebada Algo viene Y ahorita miren nada más cómo está Culiacán plebada Está lloviendo machín Desde la mañana Desde la mañana tiene así lloviendo El agua corriendo machín Y la neta que perro Porque ya aquí en Sinaloa hacía falta Machín agua para la agricultura y para todo eso Esperemos siga cayendo más agua Y también espero que les haya gustado este video plebada Que es un video del mes Se ha dado cuenta que fue un video del mes Fue un video de varios días Pero pues Había quedado perro ahí Donde fuimos al pesaje Y eso pues Lamentablemente ya no se lo puede seguir Ese mismo día terminar Pero pues Aquí se lo estoy finalizando Espero les haya gustado Estamos a la orden Seguís sumando Puro meta ya se la saben Ok Gracias.